¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Planet Coaster. He visto que me habéis puesto un montón de nombres para empleados, pero bueno, no sé los que tenemos por poner, ahora lo miraremos. Y para la atracción nueva, que fue esta montaña rusa tan chula. Y para una tienda de refrescos creo que habíamos puesto que fue lo último que pusimos, o lo único que pusimos realmente la semana pasada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la decoración. Iluminación, que también creo que hay poquita, y sobre todo iluminación y decoración, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo un poquito la gente que nos va pidiendo y demás, y también un poquito los empleados, ¿vale? Así que bueno, vamos a echar un vistazo. ¡Oh! Está todo como muy verde, este parque es muy espacioso. La cola, dice que las colas están bien, parece que la cola del Venom es rápida, me quiero subir a los globos locos. Este parque es genial. Bueno, 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 no me lo puedo creer. A ver qué dice mi personal. Vamos a ver si también están tan... Pues Verónica no está muy contenta. Vale, creo que quiere que le suba el sueldo, así que Verónica, voy a subirte el sueldo, ¿de acuerdo? A ver, Andreu, sé que me has dicho que eres el que menos cobra, pero es que no te quejas. No te quejas, dice que tu sueldo, dices que tu sueldo es justo y que te encanta tu trabajo, con lo cual no te lo voy a subir. Vale, pero esta chica sí que... Dice que le pagan lo que se merece. Quizás, a ver, ¿qué problema tiene aquí? Tiene bastante trabajo, ¿no? Teóricamente, no sé por qué se quejan. Bueno, chicos, vamos a cambiar nombres, veamos. Estos son nuestros... ¿A quién tengo nuevo? Tengo que tener a alguien nuevo, ¿o no? Este. ¿Quién es Jerome? ¿Jerome? ¿Jerome no es nuestro? Ay, Jerome. Yo qué sé cómo se pronuncia. Jerome, ¿vale? Así que a Jerome le vamos a poner un nombrecito. Este es el vendedor, el vendedor, el nuevo vendedor de globetes. Vamos a ponerle... Ah, ¿es este? Vale, sí, aquí lo tenemos. Vamos a ponerle... Tomás Vino. Tomás Vino, ¿vale? Es nuestro nuevo empleado. Me vendría bien más dinero. ¿Qué dices? Está súper chachi y feliz de la vida. No te quejes. Y no sé si tenemos alguno más. Raimond García es nuestro, creo recordar. Emilia Gredo, creo que también. Vale, de momento no tenemos ninguno más para cambiarle el nombre. Así que... Cuando pongamos, a lo mejor ponemos otra tienda, ¿vale? Tengo algunos nombres y los ponemos luego. Ahora, vamos a cambiar la tienda de bebidas. Que creo que estas... Ah, pero están todas por cambiar. Sí, están todas por cambiar. ¿Qué demonios? Vale, la tienda de bebidas energéticas es esta. Sí, vale, pues a esta le vamos a poner ladronja, ¿vale? Dronja. Vale, esta es ladronja donde venden bebidas energéticas. Esta chica es Carolina Betancor, ¿vale? Es una chica que me dijo el nombre. Y tenemos esto también que no me había dado cuenta yo. El lado es... Tenemos una de lados. Lo veremos al final, ¿vale? Haremos recuento. Hay un nuevo desafío. Y luego tenemos esta, que es de... Estas de lados y... Esas de lados y estas de... Granizados, ¿vale? Así que necesito nombres para estas dos. Y ahora sí, le vamos a poner el nombre a la montaña rusa. Que se va a llamar... Chan, 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 chan... Lucky Coaster. Uy. Coaster. Lucky Coaster. Vale, ya está. Pues ya tenemos nombre de todo. Ahora sí, chicos, vamos a empezar... Vamos a echar un vistazo antes de nada. ¿Por qué esta chica se sigue quejando? No se puede quejar, pero estás como... Y... No sé, ¿por qué tiene esto en rojo? No sé qué es lo que quiere realmente. En fin, esperemos que no se vaya Verónica Saez, ¿vale? Veamos, vamos a ver los visitantes. Parece ser que los adolescentes piden comida y bebida. Y eso que de bebida hemos puesto un montón de cosas. Pero por lo visto no están muy felices. No sé por qué. A ver, lo de los globos tiene que ir bien, ¿no? No me digas que no. ¡Guay! Tengo un globo. Vale, pues sí, nos dan un dinerito importante. Esta no está yendo muy bien. Y esta está yendo muy bien también. Vamos a echarle un vistazo a las atracciones. Bueno, excepto Sky. ¿Esta cuál es? Ah, había que ponerle nombre a esta. Anda, es verdad. Pues no he pillado un nombre para esta atracción. ¿Cómo podríamos llamarla? Ahora no se me ocurre. Me decís un nombre, ¿vale? A ver. Bueno, van bastante bien. Esta es nueva. Todavía no ha ganado mucho dinero. Pero está teniendo bastantes clientes. Así que, bueno, no está mal. Y luego tenemos aquí... Esta de sombrero está perdiendo un poquito. Los batidos de aquí, que son los primeros que pusimos también. Se ve que no viene suficiente gente, por alguna razón. Parece que se van ya hacia el otro lado. Y esta de batidos está... ¿Por qué los batidos? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Los adolescentes tienen sed y no beben. Pues oye, tiendas hay. Así que no os quejéis. Los globos locos es para ricos. Pues lo siento mucho. Ah, una cosa que me habíais dicho. Dice... El tiempo de espera... Es de la... Será de la cola, ¿no? Porque me habíais dicho que tengo que tocar el tiempo de... De la atracción. Ya, pero ¿eso dónde está? Porque eso no está en ningún sitio. Al menos yo no lo he visto. Está el tiempo de espera. A ver qué pone. La atracción se pondrá en marcha tras este tiempo. Si se ha alcanzado la carga mínima de pasajeros. Puede reducir los tiempos de cola. Se ignora cuando la atracción está llena. También debe haber transcurrido el intervalo mínimo entre salidas. Tiempo máximo de espera de la atracción para alcanzar la carga mínima de pasajeros. Ah... Bueno, en el momento no lo voy a tocar, ¿vale? Porque siempre que lo toco pasa algo. Y en principio no voy a tocar nada más de aquí. Las atracciones están yendo bien. Y la gente pide bebidas. Pero es que bebidas ya hemos puesto aquí. ¿Por qué los adolescentes tienen sed? Nunca lo sabremos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una nueva campaña de marketing, ¿vale? Hemos creado una en online. Vamos a crear una por televisión. A ver, ¿esta qué es? Para familias. Vale, pues vamos a hacer otra familiar por televisión. Esta es carita, ¿eh? Pero bueno, tenemos dinero así que podemos hacerlo. Vamos a ir a investigación. Estamos investigando... No me voy a gastar más dinero de momento, ¿ok? Por si acaso. Bueno, el nivel de satisfacción es bastante bueno. Joder, la gente está muy contenta. No me lo esperaba para nada. Pero siguen pidiendo... A ver, ¿qué podemos poner de comida? Veamos. Podemos poner algo por aquí. Por este lado. No sé si funcionaría muy bien. Pero vamos a ver. ¡Comida! ¿Qué tenemos para comer, amigos? Es que hay centros comerciales súper... ¿Esto qué es? Anda. ¡Chiqui chiqui! ¿Qué es eso? El tiqui chiqui. El tiqui chiqui. El tiqui chiqui chiqui. No sé lo que es el tiqui chiqui. Pero bueno, vamos a poner uno, ¿no? ¡Qué gracioso! Tiqui chiqui. Tiqui chiqui. A ver si le gusta a la gente. Aquí que venden. Tacos. Pollo picante. Pollo normal. Pollo con cualitas fritas. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Bueno, chicos. Tenemos aquí a una nueva mujer. Vamos a cambiarle el nombre. Que tengo algunos nombres de... Oye, porque ella tiene esa satisfacción tan horrible. Lucy Pepito. Lucy. ¡Ay, ay, ay! Esto parece ser que es un poco... mexicano, ¿no? ¿O han intentado hacerlo? ¿Escucháis la música? Bueno, es como... Es como una especie de anuncio, ¿no? ¡Qué gracia! Vale, a ver. ¿Por qué no compra nadie aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué no entran? Es un lugar muy sabroso. ¿Esto qué es? ¡Ah, que lleva un cajero automático! ¿What the fuck? Vale, pues me gustaría que usase... ¿Cuánto cobramos del otro cajero? ¿Un euro? ¿Un dólar, no? Creo. ¿Por qué no entran aquí? ¿Qué le sucede a la gente? No sé qué les pasa. Tenemos que cambiar también la entrada, ¿vale? Pero no sé cuándo lo haremos. Bueno, pues voy a ir poniendo más iluminación. No sé qué pasa aquí realmente. No sé qué está... No sé qué sucede, ¿vale? No tengo muy claro. Pero vamos a poner iluminación. Veamos. Por aquí. ¡Ay, me pasé! Vale, una aquí. Otra aquí. Otra por aquí. ¿Qué demonios es eso? ¿What the fuck? Ah, que se ha hecho como... ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí. Me da miedo. Ay, no me digas que se ha roto, ¿no? Ah, no. Que es así, ¿no? ¿No se ha roto? He visto una humareda ahí muy rara. Vale, vamos a poner iluminación por aquí. Que esto está muy... Muy oscurete. Y la gente va a decir... Uh, por ahí no quiero pasar. Así. Buenas iluminaciones. Ahí más o menos. Uy, esa se me ha ido muy, muy... A ver. Aquí. Otra aquí. Y... Esto está muy poco iluminado. A ver qué tipo de iluminación podríamos poner aquí. De hecho, debería estar más... A ver. Hemos superado un desafío, chicos. Desafío de beneficios. Consigo un beneficio mensual de... Uh, mil dólares por las montañas rusas. Dios, tanto nos está dando la montaña rusa. Es maravilloso. Vale. Pues nuevo desafío. Qué guapo tú. A ver si nos sale otro nuevo. Porque los que tenemos ahí... Hay uno que no vamos a poder hacer. Porque hay que hacer una caída de... No sé cuántos metros en una montaña rusa. Y de momento no voy a hacer otra. Vale. Vamos a colocar alguna más por aquí. En plan... Así. En plan así. Lo que pasa es que ahora no veo la luz y no sé a qué distancia debo ponerlas. Pero bueno, más o menos así. Así. Y quizás también habría que iluminar. Hay otras cosas para iluminar, de hecho. Vamos a verlo. A ver. Iluminaciones. Allí. Estos cubitos son muy clasos. Ay, qué susto me ha dado. Qué susto. Ay, qué sustaco. ¿Y esto cómo da la luz? Ah, amigo. Mírate. Lo ponemos así. Mira, podemos poner... Así. Tiki. 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 Vamos unos cuantos así, ¿vale? Para que iluminaran el camino, supongo, bastante bien. Más o menos. Ahí. ¿Vale? Vamos a iluminar este camino porque la gente cuando se hace de noche esto está muy oscuro. Y la verdad es que da un poco de miedito, ¿eh? Un poco de miedito. Podemos poner, a ver... Una aquí. Y otra... Yo qué sé. Aquí mismo. Vale. No sé si será suficiente iluminación, pero lo vamos a dejar así. ¿Qué más cosas tenemos para iluminar? Pues, eh... Podemos poner... ¿Me he dejado ponerla aquí? A ver... Parece que no. Parece que ahí no. Ahí. Bueno, pues tenemos que ponerla aquí. ¿Y qué más podríamos poner? Porque esta zona, sinceramente, está muy oscura. Y no me acaba de gustar. ¿Esto qué es? ¡Hala! ¡Qué chuli! A ver esto. ¿Cómo lo podemos poner? Así. Más o menos, ¿no? A ver, déjame. Vale. Pues podemos poner... Esto así. Ahí. Y ahí. Más o menos. Y así... Le damos un poquito... Uy, esta le he puesto un poco. Le damos un poco de iluminación... A lo que es la zona de los chorritos. ¿Eh? ¡Oh, esos chorritos! ¿Qué más? La verdad es que no hay grandes farolas, tío, ¿no? No hay cosas que realmente me acaben de gustar. ¿Puedes poner más de estos? Por aquí, si queréis. Porque esta zona, sinceramente, está bastante oscura. Vamos a darle un poquito de iluminación, así. Y por aquí, igual. Por aquí. 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 Y... Yo qué sé. No, esta la voy a quitar. Esta no me gusta. O sí. A ver. Sí. Venga, va. Ponemos por aquí también. Así, más o menos. Bueno, esta hasta que no se haga de noche no vamos a ver realmente cómo queda. Pero bueno. Y ahora vamos a ir hacia atrás porque quiero seguir decorando por esta zona. ¿Vale? Vamos a ir un poquito en orden. Quiero poner por aquí detrás, ya que no podemos colocar nada, poner unos árboles grandes que se vean por delante de la casa, ¿no? O sea, que se vean detrás de la casa. Para eso tienen que ser árboles bastante grandes. Que los hay. La verdad es que los hay. No, ¿cuáles serán? A ver. Creo que si pongo este se verá. ¿Me dejas ir para atrás? Gracias. Vamos a ver. Sí. Vale, ese se ve. Chulo, chulo, chulo. Vamos a poner alguno más. Ay, me está yendo esto muy raro. No sé por qué. Alguno más por aquí. Y así esta zona, pues ya la tenemos más o menos cubierta. ¿Eh? Y mola, tío. Llenarla así se ve muy diferente. Y con diferentes colores también me gusta. Vale, perfecto. Bueno, pues esta atracción podríamos ponerle alrededor cositas también, ¿verdad? ¿Qué podríamos ponerle? No sé si queréis algún tipo de setos de estos, que están chulis. O podemos poner algún tipo de arbusto. Como estos que hemos puesto aquí, por ejemplo. Podemos ponerlos alrededor si queréis. Habría que girarlo un poco. Ah, pues no, espérate. Tendría que girarlo así. Que parece que se pone como le da la gana. A ver, no me deja salir. Pero qué demonios. ¿Siguen teniendo set? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Si tienen un montón de lugares donde beber. ¿Qué demonios puede estar sucediendo? Para que los jóvenes no estén yendo a beber. A las tiendas donde sirven bebidas. Además que les he puesto bebida energética. Tío, que eso les gusta. Yo sé que les gusta eso. Vale, pues vamos a... Rodear todo esto con estos setos. Que son bastante bonitos. Bueno, no son setos. Estos son... O sí, son setos. No sé cómo llamarlos, sinceramente. No lo sé. Pero bueno, es igual. Matojos. Matojos tampoco son. Pero bueno. Vale. Ahí, más o menos. Esto ya queda diferente. Y en esta zona que queda aquí podemos hacer algo diferente. Por ejemplo. Vamos a pillar un poquito de terreno. Vamos a cambiarlo. Ponerle algo... A ver. Yo creo que esto podría quedar guay. Vamos a darle un poquito más de... No, no. No te pases, please. No te pases. Vamos a hacerlo así poquito a poco. ¿Vale? Para darle otra textura al suelo. Ahí está. ¡Eh! ¡Nuevo desafío! Ahora vamos, chicos. Ahora vamos. A ver lo que... Lo que tenemos de nuevo. Vale. Hacemos esto así. No sé si podría... Creo que bancos aquí no se pueden poner. Tengo que poner más porque a la gente le gusta mucho sentarse. Pero aquí podríamos poner, por ejemplo... Veamos. Alguna cosita de estas en plan... Una estatua o... Una pichina. Esto es una pichina. Vale. Esto es una base con anillas de remo para fuente pirata. What the fuck? ¿Y esto? Es una fuentecilla. Pero bueno, se puede poner una fuentecilla aquí. Y luego podemos poner otro tipo de decoración alrededor. Por ejemplo. Oh, tenemos de fuego. ¿Qué demonios? ¿Pero qué? No, esto me da miedo. Creo que voy a quemar algo. Mejor agua, ¿eh? Mejor. ¡Ay! ¿Pero por qué sigue explotando? ¿Qué está explotando aquí? ¡Ay! Ay, vale. Es que lo tengo... Vale, vale. Ya sé lo que era. Oh, qué malo he pasado. Vamos a poner así alrededor cositas de estas. Ay, qué monosota. Me gustan mucho estos... Mira, mira. Qué chulo. Vamos a ponerlos así alrededor. Diferentes, ¿vale? Y va a quedar divino. Divinísimo. Qué chulito. Y así esta parte más o menos, pues ya la tendríamos decorada. Vamos a ir poco a poco... Decorando, pues... Todo lo que es el parque. Y la gente va a flipar, tío. Va a flipar. Mira cómo corren. Qué ganas tienen de subir a las... ¿Cómo lo llamamos este? Las teteras. No. No lo llamamos. A ver. Las tazas locas. La tetera caliente. La tetera caliente. Mira qué chulo, tú. Mira qué bonito eso ahí. ¡Ay! Qué bonito. A ver. Tenemos la decoración al 90, ¿vale? Y nos ha salido un nuevo desafío. Lo que consiste en... Consigue un beneficio mensual de 1000 dólares. Pues si ya acabamos de hacer uno igual. ¿No hay otros desafíos? ¿Por qué se repiten los desafíos? ¡Ay! Bueno, pues lo conseguiremos. Sí, eso es fácil de conseguir, de hecho. Vale. Hay otro que pone... Consigue una bonificación por saldo de 50. Y estamos ahora mismo en 45, ¿vale? Bueno. ¡Eh! Que no. Okidoki. Vamos a revisar un poquito cómo va todo. ¡Guau! Necesitan baños, chicos. Vamos a colocar un baño ahora mismo. Ah, la caseta de información también tiene nombre. Voy ahora mismo a... No me pagan lo que me merezco. Pues bueno. Huella. Voy a subirte un poquito el sueldo. ¿No te gustó? Subimos un poquito más, pero no te pases. No le gusta demasiado, pero ¿cuánto quiere cobrar esta pendeja? Un poquito más, pero ya no te pases, ¿eh? Vale, chicos. Vamos a dejarlo así, a ver si el zapato no quiere irse. ¿Esto qué es? Porque todo tiene pérdidas. ¿Qué está pasando? Ostras. La cola de los globos. Quiero hacer algo divertido ahora mismo. No quiero comprar en Juice. Pero vamos a ver. ¿De qué te quejas? Quiere hacer algo divertido. Y se quejan de que no quiere comprar. Pero... Estoy flipando. No sé qué pasa aquí. ¿Por qué tenemos tantas pérdidas? ¿Really? ¿Qué está pasando? Espera un momento. ¿Qué le está pasando a las tiendas? ¿Qué le está pasando a las tiendas? Uy. ¿Por qué? Quiero hacer algo divertido ahora mismo. No quiero comprar en... ¿Pero qué me estás contando? ¿Y por qué no te subes a una atracción? Creo que vamos a tener que colocar otra atracción, chicos, por aquí. ¿Vale? Porque por alguna razón la gente quiere hacer algo divertido. Y eso solo puede ser meterte en una nueva atracción. Así que vamos a frenar esto un momento. Jopeer. Es que estoy perdiendo dinero. Así de repente... Mirad esto. De hecho, hasta la bruja fétida tiene... Está negativo. Ala, tío. En la Lucky Coaster sí que está... Tiene una vista normalita. Vale. Tiene una vista normalita. Tranquilos que os meteré decoración ahora en cuanto pueda. Pero antes voy a ponerles algo más aquí. A ver qué podemos ponerles. De momento voy a... A ver... O sea... ¿De cuánto era? ¿Era de cuatro? Pues de seis. De seis. Vale. Vamos a alargar esto un poquito. Ángulo fijo. Un poquito. ¿Vale? Y vamos a meter... A ver... Atracciones. ¿Qué tenemos? ¿Alguna atracción suave? ¿No? ¿Os parece? A ver... Fuertes tenemos una. Y luego tenemos la... Esta. Y bueno, suaves tenemos más. Pero es como... Son atracciones un poquito más para la familia. Así que podemos... Sí, vamos a meter una de estas. Esta no la tenemos. Y esa va bastante bien. Al menos cuando la he utilizado ha funcionado bastante bien. ¿Esta qué es? ¡Coches de choque! ¡Oh! Voy a poner esto. Ya lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, chaval. Ay, qué guay. Me encanta. A mí me gustaban mucho los coches de choque de pequeña, chicos. Hoy no puedo ponerla recta. Pero qué demonios. ¿Por qué me hacen esto? Yo voy a tener que ponerla dobla. Ay, no me gusta. No me dejan ponerla como yo quiero. Ah, tío. Qué demonios. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me lo hacen? Bueno, no pasa nada. La pondremos así. Qué remedio, ¿no? Vale. Vamos a colocar... Aquí la puerta. O sea, aquí la entrada. Esto tengo que llevarlo más atrás. Vamos a ver más, ¿vale? ¡Veamos! Vamos a poner aquí la entrada, ¿vale? De la cola. Más o menos así. A ver si me deja ponerme recta. Tío, se va a quedar doblada y no me gusta nada eso, ¿eh? Qué rabia. Que llegue hasta aquí. Bueno, vamos a hacerla un poquito más larga por si acaso, ¿vale? Aquí. Vale, aquí ya tengo. Hasta aquí. Bien. Pues vamos a darle un poquito más de anchura. Hasta aquí. Y ahora... Qué rabia que se quede así, te lo juro. Tiene mucha rabia. Se tiene que quedar así. Bueno. Pues nada. Así se quedará. De la cola está aquí. Ay, no he dejado sitio para la salida. Pero... Y si salen por el otro lado, que también es otra opción, ¿no? Sí. Pueden salir por aquí. Queda un poco raro el caminucho ahí, pero... Camino raro. No pasa nada. Bien. Técnicamente, creo que es de cuatro. Sí. A ver... Me gusta hasta ahí. Así. Y luego que vaya recto, ¿no? Que vaya. Espero que no moleste mucho esto, ¿eh? Espero que no moleste demasiado, que salga la gente de por ahí. Yo espero... No creo que moleste demasiado. Vale, chicos. Pues vamos a abrirla. Y... Esto vamos a darle al play. Vamos a ver si la gente se divierte un poquito más en esta zona. Y por qué no compran. Si les gusta mucho comprar. De hecho... Esta tienda todavía va bien. Pero estas dos están siendo fatal. Esta hace un rato ganaba lo que es tan negativo ahora. No entiendo por qué... Es que no lo entiendo. En fin. No sé. No sé qué ha pasado. Vamos a seguir decorando, ¿vale? Siempre vigilando un poco. Uf. Ah, y tenemos ya una investigación. ¡Uh! Qué chulo una montaña rusa nueva. Vale. No vamos a investigar de momento. Okidoki. Porque estamos teniendo pérdidas. Y me da un poco de miedito. El personal sigue bien. Los visitantes... Ah, quieren hacer pipi. Vale. ¿Dónde podemos poner un lugar para hacer pis? Tenemos uno aquí, ¿vale? La tercera es urgente. Plantando un pino. Es que me encantan los nombres. Vale, veamos. Estamos teniendo muchas pérdidas, chicos. No me gusta un pelo. Y va bien todo y de repente... ¿Y por qué no entran aquí a comprar? Ah, da sed. Pues iros a beber. Que hay un montón de tiendas por ahí. A esto le cambiamos... Esto hay que cambiarle el nombre. Que tengo un nombre, por cierto. Es informate. No, informate. Así. Informate, ¿vale? Ah, vale. Ya viene gente. Eso es bueno. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a colocar un baño por aquí, chicos. Lo que no sé es dónde. Veamos qué tipo de baños tenemos. Uno que no sea demasiado grande. Es que este es bastante grande. ¿Esto es un baño? ¿Qué tipo de baño es este? Ay, qué chulo. Pues mira, vamos a poner uno de estos, ¿no? Vamos a ponerlo... Vamos a ver. ¿Aquí? ¿Cabe? Vale, lo podemos poner incluso un poquito más atrás. A ver. Vamos a... Un poquitín más atrás y más pegadito aquí. ¿Qué tal ahí? Desafío superado, chicos. Consigo una bonificación por saldo del parque de 50. Pedir recompensa. Dame mil. Dame mil. Bueno, hemos hecho hoy un montón de desafíos. Bueno, un par, pero está bien. Dos o tres. Dos o tres creo que hemos hecho. Bueno, la gente va al baño. Eso es bueno. Creo que vale dinero. Vale, yo supongo que seguiremos con pérdidas. A ver si va subiendo lo del aseo. Quizás le he subido... Es que no sé qué pasa. Estamos ganando muy poco con las tiendas. Y no sé realmente por qué. No lo sé. Vale, esta es la tienda nueva. Es normal que estemos en números rojos. No pasa nada, pero... Que esta... O sea, la tienda, la atracción nueva. Perdonad. Y esto, bueno, parece que está remontando un poco. Pero es que esta caída ha sido muy bestia. Ah, es verdad. Hay que cambiarle el nombre a esto también. Bueno, chicos. Vamos a hacer recuento de cositas. No me ha dado tiempo a decorar nada más. Pero por lo menos esta zona ya está prácticamente decorada. A falta de ponerle... Pues a lo mejor algún árbol más por aquí o lo que sea. Y luego habría que continuar por aquí, ¿ok? Vamos a hacer recuento de todas las cosas que necesitan nombre. Veamos. Esto es fácil. Desde aquí lo hago mejor. Hats Fantastic. ¿Vale? Es una de gorros. Esta. Que creo que era de... A ver. Vamos a verla. Ostras. Se nos ha averiado... Ay, agárrate la chancleta. Se ha averiado... ¿Dónde está Eddy? ¡Eddy! Ay, Dios mío. Eddy. Ay, pero no puedo solicitar la inspección. Puedo solicitar una renovación. Pero claro, es gastar mi dinero. Venga, va. Vamos a renovarla. No pasa nada. Espero. Vale, sigamos con el recuento. Tenemos que ponerle nombre a este edificio que es de granizados. La persona que hay dentro creo que tiene nombres. Tenemos que ponerle nombre a este edificio que es de helados. Este es de helados. Este ya tiene nombre. Vale, tenemos que ponerle nombre a este que es de... Bueno, de souvenirs. Bola de cristal, radio de ciencia ficción de souvenirs. Tenemos esta que es de sombreros. Y esta que es de globos. ¿Vale? Tenemos un montón de cosas todavía por poner. Oh, mira, 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 mira. Que no viene casi nadie. ¿Por qué no viene nadie aquí? ¿Qué dicen? Uh, ¿por qué viene tan poca gente? ¿Qué pasa? ¿No se han enterado de esto? ¿Qué? Bueno, en fin. Hay que ponerle nombre a los coches de choque. Y hay que ponerle nombre. A este lugar que se llama... Tiki, 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 tiki. ¿Eh? ¿Qué es? Aquí venden, pues, comida. Pollo picante, pollo normal. Pollo al coco. Ah, estos son... Ah, vale. Cialitas fritas. Pues todo eso. Pues un nombre para esta tienda. Para este establecimiento. Y también un nombre para estos nuevos aseos. Que mirad qué cookies y qué bonitos son. Y en principio diría que nada más. Así que nada, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Seguimos teniendo pérdidas. Seguimos teniendo bastantes pérdidas. Y estoy empezando a tener un poco de miedo, ¿vale? No sé qué está pasando. Esto sigue averiado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo arreglan? ¿Dónde está Eddy? Eddy. Eddy, arreglámela. ¿Dónde está? Dime que vas para allá, por favor. Que tienes que arreglarlo. Dime que va para allá. ¡Va para allá! Eddy va a arreglar ahora mismo. Oh, Dios mío. Esto nos estaba dando bastante dinero, además. No me va mal aquí. Bueno. Está un poco... No sé qué le pasa a Eddy. Ostras. Quiere que le suba el sueldo. Pero ahora estamos mal en el parque. Espérate, Eddy. Ya lo subiremos. Bueno, chicos. Empezamos muy bien. Y parece que la cosa... Ha empezado a ir un poco mal. Ay, ay, ya está. Vale, ya está cambiando un poquito. La cola de los globos está llena. Madre mía. Vamos a hacer una cosa. Vale, ya está arreglada. Perfecto. Vamos a subir un poquito esto. ¿Vale? De precio. Para que no vaya tanta gente ahí. ¡Ole! ¿Está abierta? Sí. Vale, chicos. Pues ahora sí nos vamos a despedir. Vamos a ver la nueva atracción. Que, por cierto, no le hemos echado un vistazo. A ver cómo funciona. Ay, qué chulo, tío. Me encantan los coches de choque. Os lo juro. Me encantan. Y nada, espero que os haya gustado este episodio. Si no, no olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!